El AFD convierte la islamofobia en un elemento central de su programa. Al término de su congreso federal, el partido alemán de derecha populista ha aprobado por mayoría una moción según la cual el islam no forma parte de Alemania. En el congreso de Sturgat se han llegado a escuchar algunas propuestas no aceptadas del ala más radical de la formación, incluso que querían prohibir la inmigración musulmana. El derecho de la sharia no es posible en Alemania, ni el tratamiento del sexo femenino derivado del islam es compatible con nuestra constitución, pero no estamos contra las personas de confesión musulmana que viven aquí perfectamente integradas. Otros puntos que conciernen al islam aprobados durante el congreso de Sturgat se decantan por la prohibición de los minaretes en las mezquitas o el burka, así como del pañuelo islámico en las escuelas. Es difícil medir la aceptación popular del AFD. Uno de los indicadores son los resultados en las últimas elecciones regionales en las que consiguieron entre un 30 y un 35% de los votos.